Ah, tanto de color. Yo debería cobrar 10.000 dólares, que es lo que yo, lo que me falta a mí cobrar, y no los voy a cobrar porque no hay plata para pagar. O sea, no había plata para pagar toda la deuda que tenía el FIDEICOMISO en sí mismo, y para poder pagar todas las deudas, menos la mía, yo dije, che, para que alcance, a mí no me paguen esos 10.000 dólares, todo bien, yo se los regalo, y listo, podemos cerrar todo limpio sin quedar en deuda con nadie. Para todos los giles que hablaban, guacho, que yo me robo la guita, que iba a cobrar el 5% y aparte 30.000 dólares, y aparte no sé qué, bueno, es todo mentira. No solo no estoy cobrando nada de más, sino que estoy cobrando de menos. Y a mucha honra, guacho, no me molesta para nada. 10.000 dólares, amigo. Hay gente que, hay muchos de los que me criticaban, boludo, por 10.000 dólares venden a la abuela, guacho. No se hagan los idiotas.